Realmente la Sala Nacional de Exposiciones a la Rue es un espacio cultural que cumple con todos los requerimientos de una exposición de este nivel, entonces como Ministerio es una oportunidad de oro de volver a aperturar la sala con esta exposición y es como algo que nos da la pauta de marcar el tipo de exposiciones que vamos a tener con nosotros en ese espacio. Creo que es muy importante que llegue por segunda vez a El Salvador esta exposición, además conmemorando un aniversario trágico, los 10 años del asesinato de Cristian Poveda. 43 fotógrafos de 25 países, ustedes lo que van a apreciar es el mejor trabajo de todos los fotógrafos de prensa alrededor del mundo. Es importante recalcar que la exposición va a ser gratuita al público en general a partir del 11 de julio y la vamos a poder disfrutar y no es algo de todos los años ni de todos los días, mucho menos.